Y vamos a empezar con todo lo que está pasando, amigos, porque estamos hablando que la primavera es la primera vez que Pedro Sánchez está al borde del CAO. Ha perdido 33 votaciones en el Congreso. No tiene mayoría parlamentaria. Tiene que estar negociando todas las leyes. La amnistía, de nuevo, después del Tribunal Supremo recurrirla ante el Constitucional, está en vilo. El caso Begoña Gómez es un escándalo sin precedentes. Pero a pesar de ello, están luchando, amigos, de una forma semi-mafiosa. Y vamos a decirlo, ¿por qué? Porque ellos están saltando todas las normas a vistas y por haber, porque es lo que están acostumbrados. Y Pedro Sánchez tiene un plan para acabar con el juez peinado. Y ese plan secreto de Sánchez, ¿qué es lo que pretende? Pretende, por un lado, coordinar con Camacho la defensa de Begoña Gómez y, barra vez, por otro lado, acusar al juez peinado de prevaricación y dirigir una causa política. Continuarán las recusaciones, empezarán las recusaciones de la defensa del juez peinado. Están esperando los recursos de la Fiscalía, recursos de la Fiscalía que nunca se han visto, amigos. Nunca en la historia se ha visto que la Fiscalía recurra, que el juez proponga un testigo. Esto es una pocilga de basura lo que ha convertido Sánchez a la Fiscalía y, más concretamente, a este fiscal. Y es que estamos hablando que Sánchez se cree, o le están informando, de que el juez peinado está llevando mal el proceso. Y así está cometiendo errores brutales, como cuando dice que es inescindible su posición de marido y la de presidente de gobierno en una carta. Claro. El juez le está acusando directamente a la gente de tráfico de influencias en cadena. Si tú llamas, como presidente de gobierno, al rector de la Complutense, para que le ponga un máster a tu mujer, que no cumple los requisitos, Pedro Sánchez, tú lo has dicho. Y el rector de la Complutense ha confesado. El máster se gestó en Moncloa. ¿Con quién? ¿Con Begoña Gómez? No, 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 no. Con el presidente del gobierno, nada más y nada menos. Y es que el escenario es imposible para Sánchez, amigo, la familia imputada, y a un paso de ser imputado también él. Estamos hablando de que la situación es cada día más grave para él. En todos los sentidos. Sánchez puede coger y oponerse a declarar ante el juez. El juez puede abrir una causa por desacato y por no declarar. Independiente. ¿Puede Sánchez ponerse farruco ante el juez? Se tienen que tener las consecuencias. Ojo que es lo que quiere, para no declarar. Quiere mantener, crear un conflicto con el juez para no declarar y a ver hasta dónde llega el juez. Así es Sánchez. Sánchez es un taur, amigos, que juega. Se la juega toda una carta. De momento le ha salido bien. Pero si el juez peinado aguanta, le va a salir fatal. Y si esa es la estrategia de Sánchez, intentar no declarar, porque sabe que si declara está condicionado directamente, amigos. Sánchez puede ser imputado, puede ser procesado, porque es que las pruebas todas se enfocan cada día más a él. No hay tráfico de influencias sin Sánchez. No hay tráfico de influencias sin el presidente del gobierno. No te dan un máster sin el presidente del gobierno. Barrabens no consigue los contratos sin la recomendación de la mujer del presidente del gobierno. No hay rescate de Europa sin la recomendación del presidente del gobierno. Todo, 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 todas las flechas marcan a Sánchez. Por eso, amigos, recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.